A pesar de que en la iglesia de San Diego la Mesa de 8005 tuvo varias afectaciones generadas por el terremoto, los feligreses ya se preparan para que se lleve a cabo la fiesta patronal el próximo 8 de octubre. Las autoridades han indicado que está prohibida la detonación de fuegos pirotécnicos y que la misa se realice al interior del templo, esto como una medida de prevención. Se prevé que las actividades se realicen en un lugar seguro, en el que no se ponga en riesgo la vida de quienes acudan a la celebración. Gracias por ver el video.